El club Isótopos participó del torneo departamental de béisbol que se cumplió en Bucaramanga. El campeonato que se realizó fue en la ciudad de Bucaramanga, es el torneo regional de béisbol a nivel de Santander. Se logró un tercer puesto, inicialmente en la primera ronda pasamos de segundo y en playoff nos enfrentamos al equipo Inderbu de Bucaramanga. Y Isótopos ocupó el tercer lugar con una muy buena actuación en este año. Pues buscamos lo que nos propusimos, participar en varios campeonatos y hacer buenos desempeños, que otras personas, niños se integren a nuestro club. Niños que se han preparado durante todo el año para terminar la temporada 2019. Pues el desempeño del campeonato estuvo muy bien, estuvo bien desarrollado, pero hay cosas que no me parecieron, otras sí muy buenas, hubo equipos fuertes, otros no tantos, pero se llevó lo mejor en el campeonato. Cerca de 10 novenas participaron en este evento deportivo. El desempeño fue bien, fue bueno, este año en Isótopos me he sentido bien, es como una familia para mí. El club Isótopos de Béisbol, años de trabajo con sacrificio y empuje para sacar esta disciplina deportiva adelante desde Barranca Bermeja.